Muy bien. Ahora sí, formalmente les saludo. Estamos hoy reunidos para el seminario docente. En esta ocasión, lo que vamos a presentar es la evaluación como proceso de autoreflexión que nos da para esta charla la va a dar la actitud de aquí a Panilla. Y, como de costumbre, entonces les voy a hacer algunos comentarios de corretorios. Por favor, durante la charla cierren los micrófonos. Por favor, todos los comentarios los pueden escribir en el chat y también si nos ven desde Facebook, escribanlo en la línea de tiempo. Bueno, hagamos de este espacio un propósito donde todos los puntos de vista pueden ser externados. Decimos también que este es un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se encuentren desde un grupo de profesoras y profesores independientes de la dirección de la facultad de química. Nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Y, oh, aquí tengo un problema. Bueno, ya conocen ustedes nuestras redes sociales. Está el grupo de Facebook, Twitter, YouTube y blog en Wordpress, seminarios docentes. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de la doctora Kira Panilla? Ustedes la conocen. Seguramente es profesora del Departamento de Génica Teórica, especialista en didáctica de las ciencias y formación de profesores. Es una de las participantes más entusiastas de este seminario docente. Es una colaboradora, fundadora del grupo de reflexiones y, por supuesto, una de las personas más indicadas para hablarnos acerca de la evaluación. Y, pues, te dejo, Kira. Vale. Hola, este, buenos días. Pues, un poco nerviosa por estar aquí por todo lo que está pasando en la facultad. Y, justamente, con todo lo que está pasando, me quedé pensando en que lo que nos están pidiendo hacer va totalmente en contra de lo que les voy a proponer en este seminario, ¿no? Aunque no lo creo. Entonces, un poco la idea es, pues, empezar a abordar estos temas de evaluación, ¿no? Como el proceso de autorreflexión. No solamente como un proceso de autorreflexión de los profesores, ¿no? O sea, es decir, de cómo yo hago y qué hago y desarrollo mi práctica docente, sino principalmente como una herramienta de autorreflexión para los estudiantes, ¿no? Entonces, voy a empezar con esta primera lámina en donde esta idea me gusta mucho. La saqué de un artículo de Daniel Giles. Daniel Giles es un profesor de la Universidad de Valencia, ¿no? En donde específicamente se pide, se dice, ¿no? Esta idea de evaluar no es calificar, ¿no? Y eso es justamente lo que nos están pidiendo ahora. Nos están pidiendo que califiquemos, ¿no? Simplemente no nos están pidiendo que evaluemos, nos están pidiendo que califiquemos. Y, entonces, aquí viene un poco esta contradicción que yo les decía que, pues, les voy a decir, ¿no? O sea, una cosa es evaluar y otra cosa es calificar. Calificar, ¿no? Normalmente lo pensamos como la asignación de un número. Y yo no digo que no es importante. Es importante porque normalmente nos las piden, ¿no? Las instituciones nos piden asignar una calificación, ¿ok? Pero por otro lado viene la parte de la evaluación, ¿no? Y la evaluación entendida como un instrumento o como, yo diría más bien, como muchos instrumentos de aprendiz. ¿No? Entonces, viene un poco esta balanza en donde, pues, ¿a qué le estamos dando más peso, no? En nuestros cursos o en nuestro curso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco como para balancear, ¿no? O sea, para equilibrar esta balanza en donde la parte del aprendizaje tenga un mayor peso que la parte de la asignación de un número. Ay, perdón. Muy bien. Ay, me pasé ahora. En su excelente sentido, voy a mencionar algunas cosas que están relacionadas con esta idea de la evaluación tradicional, ¿no? La evaluación tradicional tiene básicamente cuatro visiones, ¿no? Es decir, pues, en realidad nos va a dar muy poca información relacionada con los aprendizajes de los estudiantes, los logros, las dificultades. Y sobre todo por aprendizajes me refiero también, no solamente a la parte disciplina, sino que también me refiero a esta parte de habilidades, ¿no? De desarrollo de habilidades de pensamiento. No evaluamos actitudes y valores. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta evaluación tradicional, no? Tiene una tendencia, como ya les mencioné en la primera diapositiva, principalmente calificatoria, ¿no? Es decir, los estudiantes buscan promocionarse al siguiente nivel, al siguiente curso, ¿no? Y en ese sentido, pues, va a depender mucho de cómo nosotros como docentes asignemos esa calificación, ¿no? Tendemos, y voy a hacer mención nuevamente de esto un poquito más adelante, ¿no? Tendemos a pedir conceptos memorísticos y tendemos a pedir operatividad. Es decir, si sabe hacer la operación, seguramente tiene el conocimiento. Y lo uno no necesariamente va ligado con lo otro, ¿ok? También hacemos con estas evaluaciones tradicionales, pues, normalmente catalogamos a los estudiantes, ¿no? En el mejor estudiante, el peor estudiante o el estudiante regular. ¿De acuerdo con qué? Pues, de acuerdo a, justamente, a la calificación que asignamos. Pero esto no necesariamente tiene una correlación directa. Y entonces, ahí viene un problema también importante, ¿no? Es decir, que no necesariamente el estudiante que está sacando malas calificaciones, pues, las está sacando porque es el peor estudiante. A lo mejor los está sacando esas malas calificaciones por el contexto social o emocional que tenga en ese momento personalmente, ¿no? O porque no esté entendiendo la asignatura o por muchas otras razones, ¿no? Entonces, vale la pena empezar a hacer como esta reflexión de que, para qué, por qué, por qué podemos, por qué catalogamos y si es correcto esta catalogación. Ah, no, ya me traigo, ¿no? Luego viene el efecto Pygmalion. Y este efecto Pygmalion tiene que ver justamente con esta idea de catalogar a los estudiantes, ¿no? Es decir, ah, pues yo tengo un alumno que siempre participa, ¿no? Que en la clase está, contesta todas mis preguntas. Y entonces, en el examen, pues, tiendo a ser como más benevolente con él, ¿no? Y en cambio, si tengo otro alumno que, pues, es muy latoso, que se la pasa practicando, etcétera, etcétera, pues, entonces, a la hora de calificar el examen, pues, tiendo a ser más dura, ¿no? Entonces, el problema de la evaluación tradicional es que tiene muchos deberes, ¿no? Que se podrían solventar de maneras distintas. Ajá. Entonces, ¿qué evalúa la evaluación tradicional, no? Pues, evalúa un poco lo que yo les decía, esta idea de la memoria, ¿no? La operatividad, conceptos teóricos, ¿no? Deja de lado las habilidades, las actitudes. ¿Cómo y cuándo? Pues, normalmente es al final. Puede ser al final del curso, como nos están pidiendo ahora, el final de un tema, ¿no? Y tiende a ser una evaluación discontinua. Es decir, yo acabo el tema y entonces evalúo. No hago evaluaciones parciales, sino simplemente les digo, ah, pues, ustedes ya estudiamos y ahora vamos a evaluar. Y al final, pues, hago el recuento de todas esas evaluaciones que fueron discontinuas para asignar una calificación. ¿Quién evalúa? Pues, en realidad, no estamos evaluando al estudiante. Lo que estamos haciendo es evaluar, pues, qué tan buena memoria, qué tan buen operativo, ¿no? Es mi estudiante. Entonces, estamos evaluando su rendimiento, asignando una calificación. Creo que no está considerando la evaluación tradicional, pues, no considera destrezas, actitudes. Y por destrezas me refiero a habilidades que pueden ser habilidades procedimentales, habilidades de pensamiento científico también. No evalúa pensamiento científico ni pensamiento crítico que podríamos estar desarrollando. No evalúa el trabajo colaborativo, ¿no? Y entonces, todo este conjunto de cosas me llevan a que tampoco considera el tipo de razonamiento que está desarrollando mi estudiante, si lo está desarrollando, para la asignatura. Es decir, tampoco está evaluando el pensamiento, digamos, en nuestro caso, el pensamiento químico relacionado con nuestra asignatura. Y eso es muy importante, es algo que tendremos que considerar todo el tiempo. Contextuales alternativas relacionadas con esta idea de la evaluación tradicional. Pues, la primera es esta, ¿no? De que el examen final, que lo vamos a aplicar perfecto este semestre, ¿no? Es el que, digamos, que cubre, que nos permite cubrir una evaluación total del curso, ¿no? Tenemos que asignar solamente a una nota o un promedio de calificaciones, y son tres exámenes, pues, el promedio de esos tres exámenes a cada estudiante, ¿no? Otra cosa importante es que no pensamos en los errores como algo de lo que podemos aprovecharnos como docentes para hacer un proceso de reflexión, ¿no? Normalmente, el error se valora de forma negativa, y entonces también se le hace la autoestima de los estudiantes, ¿no? Diciendo, ah, pues, está mal y está mal. No, a ver, ¿está mal? ¿Por qué está mal? ¿Y qué podrías hacer para sacar provecho de este error, no? De esta equivocación, ¿no? Otra concepción alternativa es que la evaluación tradicional podemos evaluar de manera objetiva, ¿no? Y, pues, tampoco es del todo cierto esto. Esa idea que es muy característica de que solo nosotros como docentes podemos identificar errores y enciertos, yo diría que también es falsa, ¿no? O sea, sí es importante, y yo lo hago mucho en mis clases, ¿no? Que les digo a mis alumnos, si yo me estoy equivocando en algo, es importante que ustedes me digan en qué me estoy equivocando. Porque entonces también a mí me permite, pues, recular y decir, a ver, sí, vámonos por acá, vámonos por allá, ¿no? Entonces, pensar la práctica docente como una retroalimentación, como un proceso de ida y vuelta, es fundamental. A mí me ha tocado que mis estudiantes luego de tópicos selectos de educación química, llegan y cuando estamos viendo este tipo de cosas dicen, bueno, sí, yo tuve un profesor que si alguien, si se equivocaba y le decías que se equivocaba, se enojaba. Entonces, pues, no reconocía y, pues, lo que limita, o sea, lo que sucede cuando hacen estas cosas es que los chicos dejan de participar, ¿no? Dejan de participar, dejan de poner atención y la clase, pues, continúa como el profesor la está dictando, ¿no? Otra concepción alternativa es que si aprueban muchos alumnos, pues, es que o las preguntas han sido muy fáciles, ¿no? O que el profesor es un barco o que es un mal docente, ¿no? Y yo creo que en esta facultad tenemos varios casos de profesores que son excelentes profesores, que son profesores súper exitosos, ¿no? Porque tienen muchos alumnos, pero también aprueban muchos alumnos. Entonces, esta idea de que muchos reprueben va a ser un índice de qué tan buen docente soy, pues, también es una, es falso, ¿no? Entonces, también hay que hacer como esta reflexión de qué está pasando en mi práctica docente. Problemas, bueno, además de los que ya les acabo de mencionar, pues, hay un alto coste, tiempo, esfuerzo para el profesor, ¿no? Para calificar, para hacer cosas, ¿no? El estudiante va a depender del profesor para de reconocer si tiene o no tiene dificultades, ¿no? Si tiene o no tiene problemas, ¿no? Porque muchas veces sucede que el estudiante para el examen pensando que va a sacar 10, ¿no? Y además te lo dicen, no, es que me fue súper bien el examen, estoy seguro de ello. Y luego resulta que no, que sacan 6, o sea, que sacan 7 y dicen, pero, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, es importante empezar a hacer como estos procesos en donde la retroalimentación estudiante-profesor se dé de manera continua, ¿no? Pero yo también, uno de los problemas es que va a haber una falta de autonomía por parte de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no les decimos, no los enseñamos a pensar en cómo tienen que resolver los problemas. Simplemente ponemos ejercicios, resolvemos en clase los ejercicios, y en el examen les ponemos, no ejercicios, sino les ponemos problemas, sin haberles enseñado previamente cómo le tendrían que hacer, no para resolver el ejercicio, sino para llevar a cabo un proceso de razonamiento que los lleve a poder resolver cualquier problema relacionado con nuestra asignatura que se le presenta. Ahí hay una diferencia fundamental que tenemos como docentes que trabajar. Entonces, me voy a, voy a empezar a hablar de lo que sería una evaluación diferente, ¿no? Una evaluación en donde se fomente este proceso de autorregulación y a la que le voy a llamar una evaluación del tipo constructivista, porque el enfoque es un enfoque constructivista, ¿no? ¿Qué significa constructivista? Pues aquí hay varios de mis alumnas de la MADENS, ¿no? Me van a poder decir, pero básicamente quiere decir que debemos de fomentar en nuestros estudiantes la construcción del conocimiento, hacerlos responsables de sus aprendizajes, ¿no? Y en este proceso de hacerlos responsables de sus aprendizajes, tiene que ver con que ellos vayan reconociendo qué, cómo, cuándo y por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Y otra cosa que es muy importante es para qué, para qué les va a servir lo que están aprendiendo, ¿no? Entonces, hay una relación en este tipo de evaluación constructivista, pues hay una relación que yo les decía de retroalimentación docente-alumno, ¿no? Y entonces, en esta relación docente-alumno, pues, ¿qué me va a permitir hacer? Pues, me va a permitir la autorregulación de los aprendizajes, ajá, pero también la autorregulación y autorreflexión de mí como docente, ¿no? En el sentido de, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me interesa que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de bachillerato, ¿por qué me interesa que mis estudiantes, que los estudiantes de bachillerato aprendan química? ¿Por qué? ¿No? Esa es una pregunta que les hago mucho a mis estudiantes de maestría. ¿Por qué interesa que aprendan química o que aprendan biología o que aprendan física, ¿no? Y no se van a dedicar a eso. Hay un objetivo claro. Y entonces, dentro de ese objetivo, tiene que venir esta idea de la autorregulación, ¿no? ¿Cómo permite hacer una evaluación de este tipo de evaluación constructivista? Pues me permite también detectar dificultades que pueden tener mis alumnos en diferentes momentos, ¿no? Y también me permite encontrar las diferentes incoherencias relacionadas con mi asignatura que ellos puedan presentar. Y entonces, pues resulta que al final, pues yo puedo hacer, dentro de este proceso de evaluación constructivista, voy a hablar de muchos y muy variados tipos de evaluación, pero centralmente voy a hablar un poquito de estos tres, de lo que sería la co-evaluación, la auto-evaluación y la hetero-evaluación, como para empezar a hablar de lo que sería la evaluación. Entonces, pensando en esto, ¿no? A mí lo visualicé más o menos así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una relación, ¿no? Es decir, no es solamente la evaluación del docente, la hetero-evaluación es el docente evalúa a sus estudiantes. Ajá. Y lo que hay una relación también de ida y vuelta entre, sí, yo como docente evalúo a mis estudiantes y les doy retroalimentación y los hago reflexionar, etcétera, etcétera. Pero también tiene que haber una evaluación entre mis propios estudiantes, ¿no? Es decir, por tanto, permito que entre ellos se evalúen, que entre ellos decidan qué calificación se pondría o le pondrían a sus compañeros. Entonces, esa toma de decisiones es súper importante. Pero no solamente tiene que ver la co-evaluación, porque luego lo hacemos mucho en el laboratorio. Ah, sí, tienes que evaluar si tu compañero participó, si acortó ideas, etcétera, etcétera. No. También tiene que ver la co-evaluación con la parte del contenido, la parte de la disciplina. ¿Por qué? Porque si yo permito que ellos se co-evalúen, pues a lo mejor se van a dar cuenta que tienen el mismo error que su compañero, ¿no? Y van a reflexionar en torno a qué pasó ahí, por qué tienen ese error y cómo pueden o qué pueden hacer para solventar ese error, que es muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido hay también una retroalimentación estudiante, estudiante. Y mira, la retroalimentación es muy importante, porque entonces lo que estamos haciendo nosotros como docentes es favorecer esa retroalimentación entre ellos, que les va a permitir al final de cuentas llegar a la auto-reflexión. Luego viene la parte de la auto-evaluación, es decir, yo estudiante tengo que decidir o no, tengo que evaluarme con base en muchos criterios que podemos nosotros definir de diferentes maneras, y tengo que ir reconociendo esto que yo les decía. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Lo estoy aprendiendo? ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Lo estoy aprendiendo de manera superficial? ¿O lo estoy aprendiendo de tal manera que lo podría explicar a alguien más, no? Entonces, esto es muy importante porque cuando el alumno dice, sí me siento capaz de explicárselo a alguien más, y lo hace, pues ya estamos como un paso más allá, ¿no? Es decir, que sí está logrando una mejor comprensión de los conceptos, de las ideas que estamos enseñando en nuestra asignatura, ¿no? Y entonces, por eso lo quise presentar esto como una especie de ciclo, ¿no? En donde esta hetero-evaluación, la co-evaluación y la auto-evaluación, pues están, digamos, como directamente relacionadas, interrelacionadas. ¿Cuál es el problema? El problema es que tendemos a enfocarnos solamente en la hetero-evaluación. Y entonces, pues entonces ahí tenemos un problema, porque estamos aplicando únicamente un tipo de evaluación que será tradicional, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los momentos, digamos, para evaluar en un proceso de enseñanza aprendizaje? Pues tenemos tres momentos. El antes, ¿no? Es decir, antes de iniciar como todo el proceso, ¿no? O en el momento en que lo estamos iniciando. El durante, es decir, durante todo el proceso, ¿no? Que eso es, como yo diría, como la parte más importante. Y luego viene el posterior, ¿no? El final, que es... En este semestre, pues lo que vamos a hacer en realidad es solamente el posterior. Nos estamos brincando para estnéticamente esto, ¿no? Y entonces el antes, pues es una evaluación diagnóstica, que no necesariamente va a ser solamente de contenidos disciplinares. La evaluación diagnóstica nos permite evaluar actitudes y valores, nos permite evaluar contenidos disciplinares, y nos permite evaluar tipos de razonamiento y otro tipo de cosas. Y puede ser, ¿no? O es, más bien, una evaluación reguladora. Ajá. Es decir, si yo estoy tratando de diagnosticar si mis estudiantes traen los conocimientos previos que se requieren para mi asignatura, pues hago un examen diagnóstico, evaluo, y entonces yo puedo empezar a reconocer que sí traen mis estudiantes, que no traen mis estudiantes, y por consiguiente, ¿qué puedo hacer durante mi práctica docente en consecuencia? ¿No? Luego viene la evaluación que es durante, y esta es a la que le voy a dar más peso. ¿No? Aquí le estoy planteando como una evaluación de tipo formativa. Ajá. Y voy a hablar ahorita de las diferencias entre una evaluación formativa y una evaluación formadora, que para mí están directamente relacionadas, pero quien la lleva a cabo, pues es un personaje distinto, ¿no? Y esta evaluación formativa tiene que ser principalmente una evaluación del tipo reguladora, que sí puedo sacar calificaciones, ¿no? Dependiendo del tipo de evaluaciones que yo haga, sí, sí la puedo hacer. Pero un poco la idea es que tenga este perfil, un perfil regulador. Ajá. Bueno, luego viene la evaluación, digamos, final, la después del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación sumativa, que es como que la que más les interesa a nuestros estudiantes, ¿no? Y esta evaluación sumativa no necesariamente tiene que ser solo calificadora, también puede ser reguladora. Y puede ser reguladora dependiendo del tipo de instrumentos de evaluación que nosotros usemos para evaluar. Entonces, ahí viene como un poco este juego, ¿no? O sea, que me puedo mover entre la diagnóstica, la formativa, la sumativa, ¿no? Haciéndolas a todas reguladoras, pero también sacando de ellas una parte que sea sumativa, que al final me permita ponerle la calificación que me pide la institución a mi estudiante. Bueno, ¿cuándo evaluar? Pues, no al final, ¿no? O sea, o no solo al final, porque entonces se convierte, si yo evalúo solo al final, pues se convierte en una evaluación tradicional, ¿no? Porque entonces ya no estoy regulando los aprendizajes, ¿no? Tampoco solo al inicio. Es importante el inicio, pero no solamente esa evaluación. Ni tampoco que sea solo al inicio y solo al final. No. Y la más importante es la que está en este periodo, ¿no? En el durante, ¿ok? Tampoco puedo hacer solamente una evaluación en el durante sin especificar herramientas de evaluación que me permiten llevar un control de la calificación, ¿no? Entonces, es muy importante ir reconociendo, sí, en qué momentos, cuándo, por qué, qué requiero, ¿no? Y que no nos pase, aquí sí me voy a detener en la caricatura, que no nos pase como Manolito, ¿no? Y ahora sí que nos va a pasar. Desde marzo hasta ahora no entiendo nada, ¿no? Pues tenemos un problema. O sea, si un alumno llega y nos dice, pues es que desde el principio del curso no he entendido nada, pero tampoco he tenido el valor para preguntar, ¿no? Pues entonces ahí hay un problema también de comunicación del docente con sus estudiantes. Entonces, un poco, ¿qué diagnostica la evaluación inicial? Entonces, me voy a detener un poco en estas diferentes ideas. Lo más importante, yo no diría que es lo más importante, sino que nos permite reconocer diferentes cosas, ¿no? Nos permite reconocer concepciones alternativas. Las concepciones alternativas son estas ideas que pueden ser aprendidas en cursos previos, ¿no? Pero que son normalmente explicaciones ingenuas relacionadas con el conocimiento científico, ¿no? En química se dan, en realidad se dan poco. Generalmente son ideas que son aprendidas de los profesores que nos enseñaron química antes de llegar como al curso. Y es un reflejo también de cómo estoy yo estructurando mi forma de razonamiento. O sea, a lo mejor el profesor dio una clase y en esa clase utilizó, por ejemplo, diferentes analogías y las analogías resulta que al final generaba concepciones alternativas. Yo como profesor no me detuve a decirles, a ver, aguas con esto, aguas con esto, ¿no? Simplemente lo dejé correcto. Entonces, a lo mejor hubo estudiantes que sí comprendieron la idea, el concepto bien, pero seguramente hubo otros, muchos estudiantes que se quedaron con explicaciones ingenuas relacionadas con la disciplina. Entonces, sí es importante entender y reconocer este tipo de ideas que son las concepciones alternativas. ¿Verdad? Otro parámetro importante es el que les decía, ¿no? Los requisitos de aprendizaje o los conceptos previos que yo requiero que mis estudiantes sepan para alcanzar una mejor comprensión y un mejor aprendizaje de mi asignatura, ¿no? Y yo me quedé pensando, por ejemplo, en física, ¿no? ¿Cómo nos llegan nuestros alumnos para la física 1? Pues resulta que el problema no es la física, ¿no? El problema es que no traen buenas bases de matemáticas, que son las que se requieren para lograr una mejor comprensión de la física. Y entonces dicen, híjole, pues el maestro me está poniendo un montón de matemáticas, ¿no? Y no entiendo esas matemáticas. Entonces, ahí es donde el profesor tiene que decir, ah, bueno, pues me voy a detener aquí y a pesar de que yo sé que esto lo tenían que traer del bachillerato, ¿no? No lo traen. Y yo sé que si no hago el stop, si no hago el alto, no voy a lograr que todos mis estudiantes alcancen un buen aprendizaje en mi disciplina. Entonces, me tengo que detener. Entonces, también yo como profesor me tengo que ir reconociendo este tipo de cosas, ir haciendo estas pautas, ¿no? Que me van a permitir no solamente mejorar mi práctica docente, sino también me van a permitir facilitarles a mis estudiantes el aprendizaje. Entonces, la empresa del campo semántico tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Normalmente en ciencias, bueno, en nuestro contexto cotidiano, hacemos mucho uso de conceptos científicos, pero sin entenderlos como el significado real, ¿no? Es otro problema que tenemos en todas las disciplinas. Pero entonces, también tenemos que detenernos a decirle a nuestros estudiantes, a ver, normalmente en tu contexto cotidiano, estoy pensando, por ejemplo, en el calor, en el concepto de calor. El concepto de calor en el contexto cotidiano se utiliza de esta manera. No voy a poder evitar que lo uses, ¿no? Y siempre lo vas a usar en este sentido. Pero cuando hablemos de calor en la clase o en el contexto de la fisicoquímica, de la termodinámica, va a tener este significado. Y lo tienes que entender de esta manera, ¿no? Entonces, sí es importante hacer como estas aclaraciones, digamos, del uso del lenguaje en la ciencia, ¿no? Luego viene esta idea de las experiencias personales, los hábitos y actitudes. Yo he visto profesores que, por ejemplo, para el primer semestre, los alumnos que llegan al primer semestre, pues les piden que hagan una pequeña redacción y que les cuenten cosas de ellos, ¿no? Es un poco también para conocerlos. ¿De dónde vienen? ¿Dónde estudiaron la prepa? ¿Qué les gusta hacer? Este tipo de cosas que son súper, súper importantes porque también nos permiten contextualizar a nuestros alumnos, ¿ok? Dentro de un contexto socioeconómico y cultural. Y eso también es importante. Y finalmente, algo que a mí me parece que es central y que normalmente dejamos de lado, es el tipo de estrategias de razonamiento que utilizan nuestros alumnos. Es lo más difícil. Es lo más difícil de evaluar. Y es normalmente lo que más dejamos de lado. ¿Cómo están razonando nuestros estudiantes? ¿Qué hacen nuestros estudiantes cuando se enfrentan a una situación problemática? ¿Y qué va a poder hacer mi estudiante cuando se enfrenta a una situación problemática relacionada con mi disciplina? Entonces, ¿qué hay que hacer como estas pequeñas pautas, no? Por eso digo que esta evaluación inicial, aunque hay muchos profesores que no la hacen, pues yo creo que vale la pena empezar a reflexionar si conviene hacerla, si no conviene hacerla y en qué sentido me va a convenir hacerla, ¿no? O sea, que tampoco lo voy a hacer nada más por hacerlo. No, debo de poder obtener información relevante de mis estudiantes a partir de esta evaluación inicial. Y entonces llego a la parte más importante, que es la evaluación formativa. Esta evaluación formativa la vamos a llamar que es una evaluación continua, ¿no? Que nos va a permitir fomentar la regulación, ¿no? de nuestros estudiantes y nuestra propia regulación como docentes, pero también les va a permitir a los estudiantes superar dificultades a las que se estén enfrentando relacionadas con nuestra asignatura. Y esto es, yo creo, de los aspectos más importantes relacionados con la evaluación. ¿Cómo le hago para que mis estudiantes reconozcan las dificultades que tienen entiendan lo que, cómo las pueden superar, ¿no? Y alcancen mejores comprensiones. Y también lograr que mis estudiantes la autorregulen. Entonces, aquí hay como un doble juego en donde no solamente tengo que evaluar, sino también tengo que formar, digamos, a mis estudiantes. Entonces, aquí viene esta idea de que finalmente, ¿no? Yo puedo hacer una evaluación continua que es reguladora, pero que también puedo lograr una evaluación sumativa dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, me voy a meter a un concepto difícil. No me voy a meter en profundidad, ¿no? Porque además creo que ya llegó la experta. Y entonces, esta idea de la metacognición y la autorregulación. La metacognición, ¿no? Hay como muchas definiciones de lo que es metacognición, pero yo lo voy a dejar en esto de que el estudiante y nosotros mismos tomemos conciencia de las actividades cognitivas que estamos realizando, ¿no? En el sentido que yo les decía de qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proceso mental que me está llevando a aprender este concepto o esta idea? ¿Por qué lo estoy aprendiendo? Ajá. ¿Y para qué? Y entonces, todo esto me va a permitir al final emitir juicios sobre si los razonamientos que estoy haciendo son correctos o no son incorrectos, ¿no? Y las ideas, los procesos y los resultados que estoy obteniendo son o no son correctos. Y entonces, por ejemplo, en esta idea de los resultados, me viene mucho a la cabeza que nuestros estudiantes luego les ponemos como algún examen donde tienen que calcular cositas y llegan al resultado. Y es un resultado que no, que es totalmente incoherente, ¿no? Sin embargo, ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta que tienen un resultado incoherente porque para ellos lo importante era que supieron aplicar la fórmula, que supieron aplicar la fórmula y llegaron a algo. No saben si tienen las unidades bien, ¿no? No saben si el valor es, digamos, el esperado o está dentro del margen del esperado. Y entonces, como no hay un proceso de reflexión sobre ese, sobre esos datos, dicen, ah, pues estoy bien, yo lo hice bien, ¿no? Y si lo tengo mal, porque por favor no lo está poniendo mal, yo lo tengo bien, ¿no? Es decir, no están reconociendo las causas de la incoherencia o del resultado equivoco que están obteniendo. Y si no lo están reconociendo, pues eso significa que no se están autorregulando. Y lo que queremos es fomentar esta autorregulación. Entonces, ¿qué me permite hacer la autorregulación? Pues básicamente, o qué tendría, más bien, yo qué tendría yo que hacer como docente para también fomentar esta autorregulación. Pues lo primero es dejar los objetivos de aprendizaje muy claros, ¿no? Es decir, dentro de mi asignatura, ¿qué quiero que aprendan? ¿Y cómo lo quiero que aprendan? ¿No? Aunque el cómo está en la planificación de la acción. Si yo estoy en una asignatura, por ejemplo, práctica, y me interesan, ahí me tendría que preguntar, lo que me interesa es que aprendan contenido disciplinar, o lo que me interesa es que aprendan habilidades procedimentales y habilidades de investigación. Yo ahí me tengo que preguntar eso. Si yo ya reconozco cuáles son mis objetivos de aprendizaje, pues tendré que decirle a mis alumnos qué es lo que yo espero de ellos en esa disciplina, ¿no? Y dejar muy claros desde el principio cuáles van a ser mis criterios de evaluación, para que ellos tengan también claridad de si yo estoy esperando estos objetivos, si yo lo que quiero es que tú alcances estos objetivos de aprendizaje, pues entonces mis criterios de evaluación van a ir en ese sentido. En el sentido en que tú veas que realmente estás adquiriendo esos aprendizajes esperados, ¿ok? Y luego viene esto, ¿cómo le vamos a hacer para que tu estudiante alcances esos objetivos de aprendizaje? Y entonces, al final de cuentas, pues termina siendo también una relación entre tres cosas que son centrales para fomentar la autorregulación de los aprendizajes. Es decir, al hacer esto, también tenemos que dejarle claro a nuestros estudiantes que los responsables de dos aprendizajes de lo que ellos aprendan, son ellos. No voy a ser yo como docente, van a ser ellos. Si ellos quieren aprender, van a aprender. Y si no quieren aprender, así les ponga este... el camino más suave, ¿no? No lo van a hacer. Entonces, hay que empezar a quitarnos esta idea de... Bueno, a quitarles esta idea a ellos de... Ah, reprobé. No, no, yo no reprobé. El profesor me reprobó, ¿no? Ah, no, es que yo... Pues el profesor me puso seis y no sé ni por qué, ¿no? Entonces, realmente necesitamos empezar a que nuestros... Empezar a hacer que nuestros estudiantes se responsabilicen de lo que saben, cómo lo saben, por qué lo saben y para qué lo saben, ¿no? Es decir, que reconozcan la importancia de autorregularse. Entonces, llego a este punto, ¿no? Formativa o formadora. En realidad, aquí lo puse un poco así, ¿no? Que la formativa genera la formadora, la regulación formativa genera la regulación formadora. Porque en realidad, sí es así, ¿no? La formativa, pues es esta regulación que va a depender del profesor, ¿no? Yo te voy a estar dando tips para obtener cosas, ¿no? Para obtener cosas, pero que para que tú también logres regularte de manera independiente. Es decir, te voy a enseñar a que tú te autorregules. Pero al momento de que yo te enseño a autorregularte, también obtengo información que me va a permitir a mí mejorar mi práctica docente. Es decir, a mí también me va a permitir autorregular mi práctica docente. Y entonces, es una relación, yo diría que es un poco una relación simbiótica, ¿no? O sea, va y viene, va y viene. Y entonces, yo obtengo cosas, pero también mi estudiante obtiene cosas. Entonces, esta idea es central. Central, ¿qué hago yo como docente para reflexionar, para mejorar mi práctica, ¿no? Para mejorar en todos los aspectos que implican mi práctica docente, ¿no? Que eso al final de cuentas es un poco lo que nos interesa. Y entonces, bueno, esta evaluación, perdón, debe orientarse a que si nuestros estudiantes cumplen o no cumplen con ciertas condiciones, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser estas condiciones. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que, en realidad, es motivar a nuestros estudiantes, ¿no? Pero motivarlos en el sentido de que ellos asuman su rol de aprendizaje. Y en este rol de aprendizaje, pues también asumo el compromiso, ¿no? Les llaman como contratos de aprendizaje. Pues asumo el compromiso de que también la responsabilidad del aprendizaje es mía. Y no de mi profesor. Es mía. Mi profesor es un guía. Y entonces, en ese sentido, yo tendría que trabajar. ¿Para qué? Pues para obtener buenos resultados. Pero buenos resultados no en los exámenes memorísticos, sino buenos resultados en todo mi proceso de enseñanza aprendizaje. Ok. Y entonces, voy a meterme en esta idea de las herramientas de evaluación. Y voy a mencionar solamente unas pocas, no voy a mencionar todas. Haciendo el ejercicio como para qué me sirven, por qué me sirven, ¿no? Y qué podría yo hacer en este sentido. Entonces, tenemos básicamente tres tipos de herramientas de evaluación, ¿no? Las que son diagnósticas, que también pueden ser formativas y sumativas, ¿no? Yo no las quiero clasificar como dentro de una sola, ¿no? Y entonces, dentro de las diagnósticas, pues tenemos, o solemos hacer, por ejemplo, los cuestionarios de opción múltiple. Y yo ahí le puse esa opción múltiple, pero con justificación. ¿Qué significa con justificación? Significa básicamente que mi estudiante va a tener que explicarme por qué seleccionó opción A, B, C. Y yo voy a poder darme cuenta de si el razonamiento por el que seleccionó A, B, C o D es el correcto, ¿no? Si seleccionó A, B, C o D solamente porque lo hizo el Tim Marín y le atinó, ¿no? Que eso fue bastante, o porque hizo un proceso de razonamiento y llegó a la respuesta correcta a través de ese proceso de razonamiento, ¿no? Luego vienen las preguntas abiertas. Hay profesores a los que nos gusta también plantear preguntas abiertas. Porque en realidad también nos dan como mucha información, ¿no? Luego vienen otras herramientas que se llaman KPSI, que es Knowledge and Prior Study Inventory. Y estas KPSI en realidad nos permiten evaluar habilidades, nos permiten evaluar emociones, nos permiten evaluar conocimientos. Depende de cómo las desarrollamos, ¿ok? Que pueden ser diagnósticas, sí, pero también pueden ser formativas o formadoras, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas formativas tenemos las mapas conceptuales, acabamos de hablar de ellas, los diagramas de argumentación, los diagramas heurísticos y las muy famosísimas rúbricas. En realidad las rúbricas las podemos utilizar para evaluar todas estas cosas que ponemos aquí, ¿ok? Y finalmente las sumativas, que son los exámenes tradicionales que estamos acostumbrados a hacer, que pueden ser desarrollados o pensados para que el estudiante alcance, para evaluar también esta parte del razonamiento, o pueden ser desarrollados solamente para que nos digan la información de memoria que tiene. Entonces, pues, eso depende, pues, de nosotros como profesores. Estos exámenes, pues, pueden ser igual, de opción múltiple o abiertos, ¿no? Y también, por ejemplo, en el laboratorio utilizamos mucho los informes prácticos, ¿no? O sea, mientras es un informe práctico, ¿qué información me da para asignar una calificación? Y lo más importante es, ¿cuál es el criterio de evaluación que utilizo para evaluar estos informes prácticos, ¿no? Es muy importante pensar como en todas estas cosas porque luego sucede lo que yo les decía. Ah, no, es que este alumno se la pasa jugando, no pone atención. Pues, sí, el informe está bonito, pero no. En realidad, lo que tenemos que hacer es, si vamos a evaluar informes prácticos, lo que nos conviene es también elaborar una rúbrica con los criterios que nosotros queremos que aparezcan en el informe y hacérselos, dárselos a conocer a nuestros estudiantes. Un ejemplo que saqué de la literatura, ¿no? Y, pues, si se dan cuenta, en este ejemplo, pues, tenemos una parte que es la pregunta, ajá, que es, este, les pide la maestra que escriban la oposición química y les hace otra pregunta. Entonces, aquí es su respuesta inicial. El niño, esto es como para secundaria, es una actividad para secundaria. Entonces, el niño contesta, la niña contesta, creo que es, este, sí, es Alberto. Ajá. Y luego la profesora o el profesor a nivel grupal responde, ¿no? Va contestando y entonces él dice, ah, pues, bueno, mi respuesta fue correcta. Pero me equivoqué, pues, en estas cosas, ¿no? Yo tengo, voy reconociendo, dependiendo de lo que me dice el profesor, pues, en qué me equivoqué, ¿no? Que, por qué lo he hecho mal. Entonces, ella hará sus razones de por qué le doy mal. Y luego, intercambia. ¿Cómo? Y en este intercambio, pues, ahora, tu sala, ¿no? Le dice, ah, bueno, así está bien justificado, pero yo te recomiendo que hagas esto, esto y esto y lo otro, ¿no? Entonces, este es una, digamos, como un tipo de herramienta para hacer co-evaluación. Ajá. Y en esta co-evaluación, pues, lo que está haciendo es co-evaluación y auto-evaluación. La primera parte sería como auto-evaluación y la segunda parte es la de co-evaluación. Yo qué hice, qué hice mal, cómo lo hice y qué estás haciendo, ¿no? Otra herramienta se puede manejar, pues, es, por ejemplo, el diario de clase, ¿no? Que lo platicaba con mis alumnos de la madre hace la semana, ¿no? Que es, pues, ¿qué tanto podemos dedicarle 5, 10 minutos a que nuestros estudiantes nos escriban qué aprendieron, cómo lo aprendieron y qué ideas no alcanzaron a comprender? Yo creo que esto es fundamental. El problema es que luego vamos con tanta prisa, tenemos que cubrir un temario tan amplio, que no nos detenemos a hacer este tipo de cosas. Pero que este tipo de cosas le permiten al estudiante darse cuenta de si está logrando un aprendizaje o no, ¿no? Y nos va a permitir a nosotros darnos cuenta en qué se están atorando nuestros estudiantes de una clase para otra. Y entonces, si yo lo recojo, no sé, tengo clase lunes y miércoles, lo recojo el lunes, pues, en miércoles puedo iniciar la clase retomando algunas ideas que aparecieron en este cuestionario, ¿no? Y que son importantes. Luego, los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales, pues, pueden ser una herramienta diagnóstica, pero también pueden ser una herramienta de tipo cognitivo. ¿Qué es lo que nos permite hacer los mapas conceptuales? Pues, básicamente, lo que nos permite es identificar cómo nuestro estudiante o nuestros estudiantes están haciendo las relaciones entre conceptos. Y si están haciendo esas relaciones entre conceptos de la manera adecuada, ¿no? Los mapas conceptuales se caracterizan por no solamente hacer como las relaciones en lo horizontal, sino por ser jerárquicos. Es decir, el estudiante tiene que reconocer la idea principal y, a partir de esa idea principal, irse moviendo un poco hacia abajo. Y entonces, al final, pues, nos va a permitir, pues, hacer un resumen esquemático, ¿no?, de lo que estamos viendo en ese momento. Y que los estudiantes lo hagan. Yo les digo mucho a los profesores que es importante que ellos van a pedir mapas conceptuales. Primero, hagan ellos mismos el mapa conceptual del tema, con los conceptos y las ideas que ellos están revisando en el tema. De tal manera que pueden tener como una claridad de cuál sería, yo les llamo el mapa conceptual ideal, ¿no? Y a partir de ahí, estructurar la rúpica para evaluar, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar, por ejemplo, este mapa conceptual que lo saqué de la literatura. Es de un artículo del doctor Plinio Sosa, en donde él, pues, está representando a la materia, ¿no? Y es su visión personal de la materia. En ese momento era su visión personal. Y dice, ah, pues, la voy a clasificar de esta manera. Los mapas conceptuales tienen la característica de que tienen que poder leerse, ¿no? Es decir, yo ya empiezo materia, es de lo que están hechos todos los materiales, que son mezclas de sustancias, ¿no? Entonces, estas, que son los conectores, ¿no? Son muy importantes, porque es lo que le da sentido, digamos, al mapa conceptual, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo? Pues, tengo una jerarquización aquí, pero también tengo conceptos que, en este caso, el doctor Plinio está considerando como de la misma jerarquía. Y eso es lo que yo, como profesor, tengo que decidir. ¿Cuáles son los conceptos que yo considero de la misma jerarquía? ¿Y cuáles son los conceptos que considero que no son de la misma jerarquía? Y entonces, tendrían que ir como más abajo o más arriba. ¿Y a qué tendrían que estar ligados? ¿No? Aquí les voy a presentar un, me brinqué. Este es un mapa conceptual que elaboraron los estudiantes de COBAO, de los batilleres de Oaxaca, ajá, sobre cinética química. Y entonces, el profesor, que fue mi estudiante de maestría, él lo que hizo fue una secuencia didáctica en torno a esta idea de la rapididad de reacción. Entonces, él hizo su mapa conceptual, porque su objetivo también era que sus estudiantes, al final de la estrategia, elaboraran su propio mapa conceptual, ¿no? Y entonces, ellos hacen este ajuste de cuáles son las jerarquías, etcétera, etcétera. En este caso, se utilizó el programa, el C-Maps, que es gratuito, y que sirve mucho para no olvidarse de estos conectores, que son muy importantes. Y luego de hacer el mapa conceptual, hizo una rúbrica. Y esta rúbrica, en realidad, era para evaluar el mapa conceptual. ¿Con base en qué hizo esta rúbrica? Pues, con base en su propia construcción del mapa conceptual. Entonces, sí, yo entiendo, o se ve como que es mucha chamba. Pues, sí, es mucha chamba. Pero ya una vez que la voy afinando con el tiempo, pues, ya nada más voy recopilando cosas y volviendo en qué modifico para bien, ¿no? Y por el tipo de estudiante que yo tenga, es esta rúbrica. Una herramienta que yo utilizo bastante son los diagramas de argumentación. A mí me gustan mucho los diagramas de argumentación, porque no solamente nos permiten al estudiante fomentar, que desarrolle su habilidad de argumentación, ¿no? Es una herramienta formativa y formadora. Ajá. Lo que también les permite al estudiante empezar a construir estructuras de pensamiento y nos permite a nosotros identificar tipos de razonamiento relacionados con algún tema. A mí me ha pasado que ya al final, ¿no? Conforme van a, se van mejorando a los estudiantes en sus diagramas de argumentación, al final me dicen, a esta se lo puedo escribir en forma de texto, de párrafo. Pues sí, es tu decisión. Simplemente, sí me interesa que se vea un poco la estructura y los razonamientos. Entonces, les voy a mostrar, creo que me estoy pasando de la hora, ¿no? Bueno, un diagrama de argumentación que hizo alguno de mis estudiantes cuando habíamos visto los diferentes modelos de tabla periódica, ¿no? Los habíamos discutido en clase, y no solamente lo habíamos discutido, sino que ellos además habían modelado diferentes cosas, o sea, habían trabajado en ese sentido. Y una de las preguntas, o la pregunta que yo les hice es, de todos los modelos que estudiamos, para ti, ¿cuál es el más poderoso? Y a partir de ese que es el más poderoso, o sea, el más poderoso en el sentido que te permite llegar a la tabla periódica moderna, define o construye un diagrama de argumentación, ¿no? Entonces, mi estudiante me dice, ah, el más poderoso es el modelo de odio. Sin embargo, su razonamiento, su conclusión, su contrargumento, ¿no? Y todo va alrededor del dedo bereño. Entonces, ¿qué formación me da a mí esto? Lo que me está diciendo es que mi estudiante está confundiendo a los modelos. Y entonces, lo que yo tengo que hacer es detenerme y recapitular, digamos, haciendo énfasis nuevamente en las diferencias de los modelos que ya habíamos estudiado. Porque además, el modelo de Odlin se basa en las propiedades naturales de los óxidos, ¿no? Entonces, es un modelo totalmente diferente. Al que normalmente estudie. Ajá. Y luego vamos a las técnicas heurísticas, ¿no? Aquí la puse la técnica heurística de Gowen porque en realidad, a lo mejor ustedes han oído hablar de la V de Gowen, ¿no? Y en realidad la V de Gowen se utiliza mucho para evaluar la parte experimental. La parte experimental te vista desde el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, ¿no? Entonces, permite al estudiante ir reconociendo diferentes cosas desde la parte disciplinar, qué necesito, ¿no? Qué voy a hacer, cómo analizo mis datos, ¿no? Cuál es mi pregunta, cuál es la pregunta que quiero contestar. Y entonces, me permite ir construyendo e ir viendo si lo que yo hice como estudiante tiene o no tiene coherencia, ¿no? Entonces, básicamente, la V de Gowen, aquí le faltó la parte de metodología experimental, ¿no? Pues, si se fijan, tiene la parte de la teoría, la parte de la práctica, la pregunta central, hechos o acontecimientos y los observaciones, ¿no? Entonces, es algo muy resumido. También apela a que los estudiantes puedan, este, tengan esta capacidad de síntesis, ¿no? De todo lo que yo hice, qué es lo que tengo que poner aquí, ¿no? Básicamente. Y les voy a presentar un ejemplo de una V heurística que, este, me facilitó la profesora Elizabeth Nieto. Yo no las uso, yo no utilizo la V heurística como tal, ¿no? Yo utilizo el diagrama heurístico, que es el que les voy a enseñar a continuación, ¿no? Que le permite un poco al estudiante ser más, este, explayarse, digamos, un poco más y poner más evidente. Este sí, me parece a mí que está muy bien, pero sí también apela a la capacidad de síntesis de los estudiantes, ¿no? Élite, estoy citando, ¿eh? Y entonces, les voy a enseñar este que es el diagrama heurístico. Y lo tengo en Excel gracias a la profesora Wendy, que me hizo el favor de ponérmelo en Excel y programar. Para ver, se le tomó. Entonces, tengo cuatro, cinco, 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 digamos, partes que están coloreadas, ¿no? Es decir, aquí les planteo no solamente una pregunta, no solamente el fenómeno. Aquí es el fenómeno que me interesa estudiar. Las preguntas que a ti como estudiante te interesa contestar. Y yo incluí esta idea de cuáles son las hipótesis que te van a ayudar a contestar tu pregunta. Y te fijan, a diferencia de la V heurística, yo aquí lo que estoy haciendo es preguntándoles a los chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo encontré que planteando las preguntas, para ellos era muchísimo más fácil ir reconociendo qué era lo que quería yo en cada sesión. Entonces, tengo planteamiento de preguntas, planteamiento de hipótesis, modelos, ¿no? Aplicaciones. La parte de metodología, es decir, tú, alumno, ¿qué estás proponiendo? Ajá. Cómo va a procesar sus datos experimentales, el análisis, ajá. Las conclusiones, cómo va a responder a su pregunta, y luego las referencias bibliográficas. Y aquí tenemos además, pues, tres, dos columnas, que es la parte de la autoevaluación, que sería esta, y la parte de la evaluación docente, ¿no? Entonces, en este caso, parte de la calificación que ellos obtienen de su diagrama heurístico, es un porcentaje que ellos se ponen, ellos como equipo, normalmente son equipos de dos personas, ¿no? Y otro porcentaje que es, está relacionado a la calificación que yo les pongo en las diferentes partes, en las diferentes... Pues les voy a mostrar, a ver si me deja, un diagrama ya elaborado por mis estudiantes. No, aquí está. ¿Sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver el diagrama? No, no, Kira, estamos viendo la vez de Google. Ah, ok. A ver. Bueno, yo sí lo veía. Pero era una vez de Google. Entonces, en este sentido, pero voy a hacer un poquito más grande para que, bueno, ¿no? Este ya está elaborado, es para la práctica de enlace, para química general. Y entonces aquí, estas dos chicas, pues iban haciendo, me iban poniendo las diferentes cosas, ¿no? Y entonces, la ventaja del Excel es que aquí me dicen, ah, bueno, pues esto se encuentra en la pestaña de procedimiento, ¿no? Y entonces, me van poniendo todo. Aquí está su auto-evaluación. Ya como es una de las prácticas, la cuarta práctica, entonces ya tienen experiencia, ya cada vez lo hacen mucho mejor. Su auto-evaluación y mi evaluación. Pero fíjense cómo ellos van poniendo, pues los conceptos, los modelos, ¿no? Nosotros trabajamos una parte experimental en esta práctica y luego les vamos construyendo a partir de esos datos experimentales los diferentes modelos. Entonces, ellas tienen que, tienen que trabajar con modelos materiales e ir representando estos diferentes modelos e ir explicando cosas, ¿no? El procedimiento, que normalmente les pido un diagrama de flujo y ya después de que les di como el visto bueno del diagrama de flujo, pues entonces ellos tienen, ellas o ellos tienen que escribir como su receta, ¿no? Lo que, lo que van a hacer ya en todos los términos, ¿no? Y sus datos experimentales. ¿Qué hacemos para que ellos se evalúen o evalúen su diagrama? Pues viene incluida la rúbrica de evaluación. Es decir, ellas se van a evaluar, pero tienen que ir reconociendo en la rúbrica, tienen que ir reconociendo qué sí estoy poniendo, qué no estoy poniendo, qué me está haciendo falta y qué no me está haciendo falta. Entonces, en este sentido, pues no los estoy mandando evaluarse, nada más por evaluarse, ¿no? Si no los estoy mandando que se evalúen, pero con una herramienta que les va a permitir evaluarse. Y bueno, ya este, lo voy a dejar aquí porque hay sorpresas para más adelante, ¿no? Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado hoy, me hayan aguantado hoy. Muchas gracias, Kila. Muchas gracias. Esto, creo que tengo aquí en el chat dos preguntas. Vamos, algunos de los profesores tenían una junta en este momento, se pudieron que retirar, entonces en la grabación tendrán sus respuestas, ¿no? La primera pregunta la hace la profesora Claudia García, me dice, solo quisiera que si es posible se trate de hablar un poco sobre qué y cómo podríamos aplicar algo de esto en estos momentos, con lo que el HCT nos ha solicitado hacer. Pero fue muy complicada la situación. Mi ética no me permite asentar una nota si apenas he cubierto el 25% del programa y si los conocimientos de mis asignaturas son fundamentales para obtener empleo. Hay muchas herramientas, como menciona Kila, pero ¿qué se puede hacer ahora mismo en el problema que se presenta en este semestre? Híjole, pues sí, eso era lo que yo les decía, estaba muy complicado, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, si estamos dando una clase experimental, pues tratar de alargar lo más posible la entrega de calificaciones y pedirles a nuestros estudiantes este proceso de reflexión en torno a, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo con los trabajos prácticos? No, no, a lo mejor la parte de procesos, procedimientos, ¿no? De procedimientos de manejo de equipo y esos procesos ya no, pero sí podemos apelar a las habilidades de pensamiento científico, ¿no? Es decir, esta reflexión que en algún momento platicábamos, este, que hacía esta Daniela, ¿no? En donde, si yo tengo una receta, es que yo no trabajo por receta, ¿no? Pero si yo lo que tengo es una receta, pues entonces vamos a desmenuzar esa receta y vamos a tratar de entender esa receta en todos los sentidos. Entonces, si yo me enfrento a esto, ¿qué tendría que hacer y cómo lo tendría que hacer y por qué lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces ir también como haciendo estas evaluaciones, que no van a ser evaluaciones, me parece a mí, necesariamente sumativas, pero que sí me van a permitir lograr una evaluación más formativa y autorregulada por parte de los estudiantes. Entonces, sí, yo lo veo un poco complicado también por los tiempos, pero a lo mejor algo sí se podría, sí se podría hacer. Déjame resumir un poco, Kira. La propuesta en un trabajo experimental, por ejemplo, sería tomar una de las prácticas o dos representativas del curso y desmenuzarlas. Y desmenuzar, que los estudiantes las desmenucen, o sea, que presenten su análisis acerca de por qué se hacen y la manera en que se presenta la práctica, ¿sí? Y sobre todo, yo creo que aquí incluso se puede retomar esta idea de qué tipos de resultados voy a obtener, ¿no? Y qué voy a hacer con esos resultados, ¿no? O sea, ¿cómo puedo modelar esos resultados? Esta idea de modelar los resultados lo hacen mucho en laboratorios de física, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto de datos y luego, pues, pienso en cuál es la ecuación que mejor me está representando ese conjunto de datos y entonces voy modelando un determinado fenómeno. Entonces, a lo mejor también pueden hacer lo mismo en los otros laboratorios. Tengo esta práctica, hago que mis estudiantes la desmenucen, pero la desmenucen así a pedacitos, ¿no? Y voy rescatando estas habilidades de pensamiento científico que son las que realmente interesan cuando estamos trabajando experimentalmente, que es si mi estudiante puede reconocer cuál es el fenómeno que estoy estudiando, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, por ejemplo, que se está contestando con ese procedimiento experimental específicamente? No es fundamental. ¿Puedo reconocer la pregunta sí o no? ¿No? ¿Puedo plantear alguna hipótesis que sea coherente con mi pregunta y con ese procedimiento experimental? Sí o no, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de datos? O sea, ya con ese procedimiento experimental, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿No? ¿Qué datos voy a obtener? ¿Y cómo haría ese tratamiento de esos datos en un momento dado? Si tienen datos de semestres pasados, pues recuperárselos, ¿no? Recuperarlos y ahora sí. ¿Y cómo los modelo? Porque esta parte de modelaje, esta parte de pensamiento matemático es fundamental para desarrollar ciertos tipos de razonamiento. ¿Cómo modelo esos datos? Y luego, ¿qué podría hacer para generar una conclusión o un argumento con base en esos datos? Pues yo creo que en ese sentido se pueden hacer como cosas. No da tiempo para todas las prácticas, pero sí da tiempo, pues para al menos, como decía Aurora, unas dos o tres prácticas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. La siguiente pregunta es de Gabriela Latorre. ¿Cómo evaluar el aprendizaje adquirido por el estudiante ahora en forma virtual? Bueno, pues es que, pues puedes hacer como muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo el Classroom y les pongo que hagan diferentes actividades en el Classroom. Si lo que quiero es las evaluaciones, por ejemplo, estas finales, programo el Moodle para que no a todos desaparezcan las mismas preguntas. Esto es mucha chamba, porque tienes que tener un banco gigantesco de preguntas, ¿no? Y entonces puedes programar el Classroom para que las diferentes preguntas les salgan a los estudiantes, pero que no sean las mismas, sino que a todos les salgan una variedad de preguntas distintas. Porque ahorita, pues tenemos el problema de que además están conectados al WhatsApp todos en el mismo grupo, ¿no? Y entonces, es el fenómeno que le llaman el Camitaseo. Y lo otro es también limitar los tiempos de examen, ¿no? Si yo estoy programando un examen que yo sé que es para 20 minutos, darles 30, pongamos, ¿no? Pero a los 30 minutos se cierra el examen. Y entonces estoy asegurando dos cosas. Primero, que no todos van a tener las mismas preguntas, ¿no? Y que no van a poder regresarse al examen. Yo lo hago también secuencial. Es decir, una vez que cambian de pregunta, ya no se pueden regresar al anterior. Entonces, es un poco como para asegurarles que no, primero que no se van a copiar, que no van a estar tomando fotos a la pregunta, que el tiempo que tienen lo van a invertir en realmente responder el examen. Y, bueno, también el Moodle te da la opción de hacer preguntas, pues, un poco más abiertas, ¿no? Entonces, también esas, pues, van contra reloj, ¿no? Y yo, por ejemplo, se las pido, las ponen en PDF y me las mandan a mi correo y ya yo las evalúo, ¿no? Ya las califico si son preguntas más abiertas, ¿no? Pero sí está, no está tan fácil, ¿no? A mis alumnos, por ejemplo, también les pido que hagan sus diagramas de laboratorio, sus diagramas de argumentación, sus diagramas jurídicos, ¿no? Hacemos sesiones en clase en donde ellos tienen que participar, intercambiar y hacer cosas. Entonces, pues, también depende mucho de la creatividad que como docentes tenemos, ¿no? Y tener estas rúbricas, yo creo que las rúbricas es un buen apoyo para definir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde queremos que nuestros estudiantes alcancen cosas. Y el C-MAPS, les digo que es un programa que pueden bajar de internet, entonces el estudiante puede hacer su mapa conceptual y subirlo al flashroom. Así de base. También, Kira, esto, si les hacemos evaluaciones o más bien exámenes continuos más frecuentes, baja el nivel de ansiedad con respecto a copiar, ¿no? Entonces, también eso significa tener muchas más preguntas que hacer, formular muchos más cuestionarios, pero también fomenta una actitud distinta con respecto al traje, porque tiene menos necesidad de trajear, ¿no? También estamos disminuyendo el riesgo de fallos, digamos, ¿no? Porque son muchos más exámenes, entonces, pues, con lo que poquito que aprendí hoy, sí lo puedo hacer, entonces no necesito andar buscándole por aquí, por allá. Y eso fomenta mucho más el aprendizaje también, ¿no? Ajá. ¿Y ponerlos a trabajar personalmente? Yo creo que también en las sesiones ponerlos a trabajar por equipo, ¿no? O sea, en el flashroom luego es un poco más complicado poner, hacer las programaciones por equipos, pero entonces ya uno las hace y ellos lo que hacen es, pues, tienen que trabajar en el mismo documento. Y tú puedes ver quiénes sí trabajaron y quiénes no trabajaron, ¿no? Entonces, ahí también está esta parte de, bueno, tenemos que trabajar a distancia en el mismo documento, pues, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces, también tienes que generar como esos compromisos por parte de tus estudiantes. Digamos que todo eso abona a la autorregulación. Otra pregunta que nos hace Carla González, ¿cómo se puede integrar en la evaluación los aspectos actitudinales de los estudiantes? Yo creo que con un, con un, este, una herramienta del tipo KPSI, ¿no? Yo no la puse porque al final, este, ya no, no la saqué, pero se puede en asas, ¿no? Es decir, que tú efectivamente les preguntes, porque estás apelando un poco cuando hablas de esta parte actitudinal, también estás apelando a la honestidad propia del mismo estudiante, ¿no? Y entonces, pues, es cómo elaboras estos, estos cuestionarios, pues, tiene que ir como un poco en ese sentido, ¿no? A ver, pues, trabajaste durante todo el semestre y te comprometiste a hacer, ¿no? Y entonces, él tiene que decir, pues, sí o no, ¿no? Pero también para eso está la otra parte, que es la de co-evaluación, la de sus compañeros de equipo, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de, pues, hay un equipo, tiene que haber un compromiso y entonces en ese compromiso cuando ellos participan, no va, no tiene que salir siempre el que sabe más, ¿no? Sino que tiene que salir siempre lo que yo les llamo el eslabón más débil, porque si el eslabón más débil sale y puede exponer las ideas, ¿no? Eso significa que sí está habiendo un trabajo por equipo y sí está habiendo un compromiso por parte de todos los estudiantes para asegurarse que todos aprendan, ¿no? Desde el que sabe más hasta el que sabe menos. Porque eso tiene que ser parte también de su evaluación. Entonces, estos compromisos que ellos generan entre ellos y hacia fuera del equipo es muy importante, son muy importantes. Sí. Pues bien, Kira, las demás son preguntas que tienen que ver en qué vamos a hacer con el compromiso que tenemos enfrente. Y creo que si tenemos más dudas, que seguramente habrá muchas, la parte de evaluación es una disciplina completa y es bastante compleja y tenemos poca formación como docentes en esa área, ¿no? Quizás valdría la pena ir pensando en abrir algún taller que nos llevara a conocimientos o aprendizajes mejores con respecto a cómo evaluar y cómo cambiar la mentalidad de calificar, ¿verdad? Solamente para evaluar realmente. Porque justamente esta idea de evaluación es la que nos va a llevar a formar personas autorreguladas. En este momento estamos viendo las consecuencias de la calificación. La mayor parte de los estudiantes tienen una actitud que no es la deseada porque no estamos realmente formando. La evaluación es lo que dirige todos los esfuerzos de la aula. Y si lo que estamos haciendo es calificar, entonces no estamos evaluando. No estamos en este compromiso del aprendizaje. Yo creo que uno de los grandes problemas es que los estudiantes están acostumbrados a que los califiquen, a buscar esta promoción. Tenga o no tengan el conocimiento, ¿no? Buscan la promoción. Y entonces ahorita la dificultad que tenemos, sobre todo en los primeros semestres, pues son chavos que nos llegaron, que muchos venían de paros ya muy largos, que en realidad no tuvieron clases necesariamente en el batidierato. No todos, no yo no digo que todos, pero hay un gran porcentaje que no tuvieron clases en el batidierato. Y tampoco tienen como este compromiso, ¿no? Llegan a la facultad y dicen, hijo, ¿y ahora qué hago? Ahora sí tengo que tomar clases, ¿no? Pero entonces no me gustan las clases en línea, pues entonces me pongo en rebeldía, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como docente, porque además estamos en una situación también bien complicada, las clases en línea, ¿no? Entonces, hay que, son chavos que no les hemos enseñado, nunca han aprendido a que lo que aprendan es responsabilidad de ellos, no de nosotros. Y eso es algo que en realidad tendrían que aprender desde el kinder, ¿no? Desde la primaria. Es su responsabilidad, no es responsabilidad del docente. Es su responsabilidad. Pero, pues, ya estamos en unas generaciones en donde, pues, hasta aquí nos vienen a reclamar los papás, ¿no? Cuando ya nuestros estudiantes ya son adultos. Entonces, está complejo. Sin embargo, todavía tenemos esta responsabilidad de seguir con los individuos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una responsabilidad aún mayor, porque no solamente queremos formar ciudadanos reflexivos, ciudadanos pensantes, ciudadanos críticos, sino también químicos, ingenieros químicos, metaleros. O sea, que quienes salgan de las carreras que se encuentran en la facultad sean profesionistas responsables y comprometidos. Y pensantes, ¿no? Entonces, está complejo. Y hay que empezar a hacerlo ya. Ya, ¿no? Hay que empezar a hacerlo ya. Muy bien, Kila. Pues, creo que con eso terminamos, cumplimos este seminario. Problemático el seminario. Te damos un abrazo como Silvia lo hace, porque verdaderamente estamos en tiempos difíciles. Te tocó el seminario difícil. Y, pues, ni modo. Gracias a ustedes. No, no, Martín. Les estamos invitando para el próximo viernes. También tendremos un seminario. Ya habíamos invitado a un profesor desde hace tiempo, que tiene, tratamos una práctica desde España, pero desde de manera virtual, ¿no? Y nos va a hablar de los skate rooms, una de las técnicas más interesantes y novedosas que tiene que ver con las plataformas síncronas, como el Zoom. Y nos va a hablar de cómo se hace una clase lúdica, ¿no? Entonces, nos invitamos el próximo viernes. Y, pues, seguimos aquí. Vamos a ver cómo podemos implementar un taller de evaluación que es súper importante. Muchas gracias. 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 Gracias.